¡Ah! ¡Ah! Palabras para los que quitaron la música Que así no va Que chinguen a tu padre, vato ¿Puedo choque lanzar? Palabras para los que quitaron la música Se pasa adelante No, nada, nada Palabras para los que quitaron la música ¡asagame! ¡Que así no va, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Ah, no, así no va Ahí está Estamos creo que 19 de enero de 2012 Llévenselo Llévenselo A ver, digo unas palabras Para los que quitaron la música Que chinguen a tu madre Y la neta, sí, eso que es ruso, eh Bueno, no, de familia Que no se pague la luz Que no se pague la pinche Que no se pague la luz Que le chocaron ¿Qué? Que le chocaron, güey Que le chocaron Ay, Dios Para Edgar en vivo de contigo Edgar en vivo de contigo Y Edgar Susmovie Ahí está La Roox La Roox De no se pague la luz El Boox De no se pague la luz Que no se pague la luz Que no se pague la luz 2 el día más que ella me caía en el que está a la edad el día apartado de él donde estamos no donde estamos efe donde estamos El Interlomas, ¿pero cómo se llama aquí? Ah, los anapres. Los anapres. Chido por los anapres. Una porra, los DJs.